Con el 100% de actas contabilizadas del Cantón Girón, los resultados oficiales publicados por el Consejo Nacional Electoral son Mario Alvear, 321 votos, 3.91% Patricio Clavijo, 200 votos, 2.44% Votos en blanco, 426, 4.64% Votos nulos, 556, 6.05% Total de sufragantes, 9.190, que nos da el 59.82% Ausentes, 6.173, que nos da el 40.18% Los resultados globales de los partidos para concejales urbanos son Lista 3517, 3.614 votos, 25.28% Lista 3362, 3.039 votos, 21.26% Lista 101, 2.780 votos, 19.44% Lista 420, 2.655 votos, 18.57% Lista 6, 876 votos, 6.13% Lista 8221, 683 votos, 4.78% Lista 1161, 650 votos, 4.55% Con estos resultados, aplicando el método de Hunt, los tres movimientos más votados accederán a un curul, de tal forma que los potenciales concejales electos en Girón serían Javier Panamá, Fausto Ávila y Javier Delgado Sin embargo, en forma individual, el candidato Cristian Ochoa de Alianza Azuay, el futuro que soñamos, fue el candidato a concejal más votado con 1.921 votos Seguido de Fausto Ávila con 1.445, Javier Panamá con 1.409, Javier Delgado 1.326, Nancy León con 1.238 En torno a concejales rurales, los resultados del CNE son Lista 3362, 1.107 votos, 36.58% Lista 101, 749 votos, 24.75% Lista 3517, 439 votos, 14.51% Conforme a este resultado, Mauricio Cajamarca de Juntos por el Futuro y Mari Brito de UPD serían los dos concejales rurales La Junta Parroquial de la Asunción quedaría conformada por Iván Cajamarca y Adriana Rodas, los dos de la lista 3362 Jairo Naranjo y John Espinosa de la lista 101 Y Rolando Armijos de la lista 1 Mayor votación obtuvo Jairo Naranjo En la Parroquia San Gerardo, la Junta podría conformarse de la siguiente manera Rebeca Nieves y Luis Naulaguari de la lista 420 Carla Ordóñez de la lista 3362 Carlos Velásquez de la lista 101 Y Luis Caracundo de la lista 1161 Con mayor votación Rebeca Nieves Los resultados oficiales sobre la consulta popular son Por el sí, 1.086 votos que nos da el 13.26% Por el no, 7.135 votos que representan el 86.79% www.agiras.net.es El portal de Girón